Teatro Mágico de Azucena No coja Esta era otra, su prima La miera coja Un aplauso para recibir a la capurucita coja ¡Tarán! Luego sigues con tus títeres, Azucena Ya va a llegar tu papá Lávense las manos Voy a cantar la comida ¿Podemos invitar al papá de estos niños a ver la función? ¿Cómo podemos aparecer al papá? Polvos mágicos ¡Claro! Los polvos mágicos Aquí tengo polvos mágicos Nada de polvos mágicos, Azucena Ya apúrate, ¿pa qué comas? Tienen mucha tarea Ay, ma, otro ratito Dije que ya y no quiero arrepentírtelo, Azucena Te metes una cubeta de agua para lavar los trastes Está bien, ma, ya voy Bueno, fuera que los problemas se resolvieran con polvos mágicos Lávense las manos A ver, dame el agua para lavar los trastes Me chunga que aquí nunca sale agua de la llave Ay, mi hijita, toda esta palapa está igual Es que sea mucho el agua, es una lata La maestra Pati dice que no debemos desperdiciarla Y tienes razón, pues uno no sabe lo que vale el agua hasta que le falta ¿Puedo seguir pintando? No, no, no Si quieren darle ayuda No, 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 su papá no tarda en llegar Se ha de ver atorado en el tráfico, pero ya Igual yo agarro pasaje toda la tarde como la otra vez Que se le trepó una señora ricachona Y lo trajo de arriba abajo Y le pegó un buen de lana No acuerdo ¿Le digo algo? Usted no tiene cara de taxista No, pues ahí donde la ve soy abogado Bueno, casi, casi Me faltó titularme, pero acabé la carrera y todo Si se titulara, a lo mejor podría ejercer su carrera No, pues tengo esposa y cuatro hijos O sea, este carro es rentado Y para sacar las cuentas Uf, no, lo de la carrera lo fui dejando Y dejando Y mire, ya pasaron diez años Pues si se titulara, podría aspirar a un mejor puesto Mejor pagado ¿Y cómo mantengo a mi familia? No puedes pensar en otra cosa más que en estos muñecos de calcetín Son títeres, ma Por lo que sea Todo el santo día estás ahí perdiendo el tiempo con tus fantasías No es perder el tiempo Cuando estoy con mis títeres me siento feliz Pues ya es hora de que vayas poniendo los pies sobre la tierra Porque ese mundo feliz nada más existe en el cuento de hadas Y pues en tu teatrito este que le haces a tus hermanas Ándale, ya Vete a dormir Hasta mañana Mi beso Está arsísimo Mi amor Qué bueno que llegaste Tuve que llevar un señor hasta Santa Fe Y luego Una señora hasta la carretera Cuernavaca ¿Una señora? ¿Guapa? Genoveva Ya vas a empezar No, 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 perdóname, perdóname, perdóname Es que Es que te amo tanto Me da mucho miedo perderte Uy, no sabes cómo te amo Tengo mucho miedo perderte Te amo más que a mi vida Más que a mis hijos Más que a todos Bueno, ya va bien Va a ser un éxito esto, vas a ver ¿Qué es esto, Azul? Un teatro guiñol ¿Un teatro gui qué? Un teatro para títeres Azul trajo un teatro para sus títeres ¿Vas a dar función, amigui? Es que me toca a veces poner en clase Y voy a usar mis títeres ¡Yeah! Qué bueno que la maestra te dé permiso Es más divertido aprender así Y cuando hacen pruebas Siempre nos sacamos diez No es justo Yo voy en el otro salón Me voy a perder la función En el recreo voy a dar otra función ¡Sí! Bueno, yo no pensé que el teatro mágico de Azul No fuera a ser tan popular Llámanos, pa ¿Puedo ser tu representante? ¿Saben cómo hacer que una bolita del tamaño de una mosca Se convierta en un árbol? ¡Volvos mágicos! No, es la magia, pero de la naturaleza Esta semilla tiene información para convertirse en un árbol Se le llama genes Vamos a hacer un experimento En un frasco de vidrio con un algodón mojado adentro Colocamos un frijolito Esperamos dos días y a ver qué sucede Es impresionante lo que ha logrado Azucena con su teatro mágico Tiene a los niños encantados Y además se aprenden perfectamente Las lecciones Hasta aquí llegamos Ahora mismo me largo de esta casa Por lo menos ten los pantalones de decirme la verdad Pues sí Sí tengo otra mujer Por eso te dejo Me voy a ir Y no me vas a volver a ver jamás ¡Jamás! No, 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 no me puedes dejar ¡Está bien! ¡Ya no puedo seguir junto a ti! ¡Ya no soporto tus celos! ¡Me tienes alto! Por favor, no te vayas ¡No te vayas! Ya no voy a dejar sin nada Ya no me dejes sola Por favor Entiende Ya encontré a alguien mejor que tú Más joven que tú Más bella Sí A ella me dan ganas de hacerle el amor En cambio a ti A mí me cuesta trabajo tocarte Genoveva Tu cuerpo está de turme por los embarazos No te deseo, Genoveva Por eso me conseguí a alguien mejor que tú Alguien que sí cuida su cuerpo No Sí No, mira Mira, si quieres yo también me cuido Voy a hacer mucho ejercicio Por favor Por favor ¡Shh! Ya no tiene caso Genoveva No importa lo que hagas Tú ya nunca vas a poder Volver a tener un cuerpo bonito Nunca más lo vas a volver a tener No me digas eso por favor Entonces la princesa valiente Sacó sus polvos mágicos Y de pronto Aparece un príncipe encantado Con su corcel blanco Ve a la princesa La mira a los ojos Y se unen en un profundo beso De cual nunca quieren separarse Se están gritando más fuerte No te preocupes Al rato se contenta No, a ver más Más Vengan conmigo Por favor Mira, mírenla a todos Esta es una cualquiera No, no basta No, no basta No, no basta Es una cualquiera Que se den cuenta Que es una fichita Una cualquiera Robo maridos Oiga, no voy a permitir que me insulte. Si Saúl la dejó porque no la aguantaba, porque está loca. Cármate, chino, beba, lárgate. Y no me vuelvas a buscar, quiero que salgas de mi vida para siempre. No me volverás a ver nunca. Te juro que tampoco a tus hijos. No me volverás a buscar.